Así es, está en un ambiente extraño, pero eso no lo es emplearán a los ganchos. Viene con todo, por la supremacía de las ingenierías, por la supremacía de UABC Sousal. Sí se puede, sí se puede. Recibiendo, recibiendo los consejos de la experiencia, el veterano Apolo, Apolo, diciéndoles cómo se va a jugar esto. Pero son atletas, son atletas, mira esa carne magra que les juega los brazos. Y se mira muy trabajado el físico de ambos, muy trabajado, creo que va a ser algo reñido. Y parece difícil de creer que alguien en pleno, uno de sus facultades, se suba, se suba con hombres o sí. Pero sí pasa ahí, mira, en la casa del boxeo Pueblo. Recibiendo, derechazo, derechazo. Bien, 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 levanta la guardia, 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 levanta la guardia. Ricardo, se tomó un tecito, me traiga. Vamos, está, así siguen las tres asferas, ustedes me entienden. Ni el tecito de la abuela que pone a dormir así. Vamos, 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 vamos. Es que la bestia verde del cobre. Mira, se falta más tan idiota para seguir con esto. Ni el tecito de la abuela que pone a dormir así. Vamos, vamos, échale. Alguien a venderle un aspirino, un aspirino, un cabecito. Bien, 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 bien. Levanta la guardia, levanta la guardia, angelito, angelito, tú puedes, tú puedes. Parece que la bestia verde se quedó en con hoja, no ha salido de la ciudad. Mil flexiones, se pierde, hermano, mil flexiones. Parece que el muchacho lo pone en el tal y se está metiendo a su mente. No sé, no sé. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Son unos caballeros del siglo XXI. Mira nomás esa elegancia, esa decencia por la que se golpean. Dale, dale, Ricardo, que no es nada mío. Vamos, el angelito parece piñata de tantos golpes que recibe de copa. ¡Cállate, warrior, cállate! ¡Échale, chelorio! Vamos a hablar. Miramos cómo Ricardo tiene dominada la pelea. ¡Qué buen derechazo que está dando! La bestia verde de con hoja no se recupera. ¡Pero la bestia verde! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡A la nuca, a la nuca! ¡A ver! La bestia verde de con hoja no se está tornando roja la bestia. Tiene que ir por el nocaut. Tiene que ir por el nocaut la bestia verde. Lo están aplazando, lo están aplazando para ese fotógrafo. Diez segundos, diez segundos. ¡Dézle, chelorio! ¡Oh, no! ¡Péñate! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, 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 ve! Quiten esa silla, eso no es la dobi 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 Va a aparecer Por favor, no se permiten en este encuentro No es extrema Vamos, 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 desenvuelvete en estas Miramos un poco, pero van a dar tiempo para recuperarse Y suelta la campana, choque de gitanes Vamos con los caballeros del siglo XXI Vamos, 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 la media verde está recibiendo muchos golpes Muchos impactos Vamos con el campeonato Vamos con el campeonato Vamos con el campeonato Vamos con el campeonato Vamos a ver si está en su campeonato Saludense, yo sé que puede continuar en este combate Tenga, tenga para que se entretenga Vemos que Ricardo, aguantar los segundos, funcionó Dicen, dicen que él es más fuerte que varios hombres Es muy fuerte, es muy fuerte ¿Tú qué piensas? Quería postre, toma su flan de coco Necesitamos otra cerveza Fuego, fuego, llaman a los pulveros Vamos, 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 fuego, fuego, fuego Le pedimos tenga para que se entretenga Vamos, vamos, mirelo con el diablado Miren el diablado Miren el diablado Miren el dominio de tobillos Dice que no se ve bien los llaves Dice que es dueño Dueño de la casa Dueño de la casa Dueño de la casa Vamos a ver quién está en el club de los grandes yunclas Vamos a empezar con Karim Paul Sebas Felipe Oscar Un tremendo saludo a todos de acá Desde el Comunidad de Snow Muchas gracias por el apoyo Y como todos dirían Es Maverick que tenemos en el corazón Venga, venga, venga ya, venga largo los dominios O sea, vamos Son unos caballeros Se dan tiempo para respirar, respirar Vamos, vamos Los guantes de frente, de frente, de frente Y golpeando a la bestia como un tiburón allá de Sonora Está con todo Vamos, 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 vamos Que esto está reñido Se acaba de equilibrar todo el encuentro Y queremos aprovechar para felicitar a los muchachos Que se han animado a presentar este gran evento Esta gran lucha de sementales Que no es nada fácil Parece que están diskos decididos Quieren ver sangre, quieren ver sangre Dancen a muchacho muchacho, quiere ver sangre ¡Vamos! 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 El vato de derecho está esperando el Opper y Opper y Opper. Este round es todo o nada para ambos. Esta peli ha estado muy reñida. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¡Tremendo! ¡Tremendo! Después de combatir Mineta, un único campo para presenciar las pelias. ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 Parece nada, pero miren, miren el cansancio. ¡Oh! ¡El dominio de la derecha! ¡Ohhh! Pero la bestia verde de Coloca se lo está enseñando para terminar tremendo contraataque contra el próximo gladiador, el Rojo. En la esquina Azul representando su silencio. Ahí tiene a su silencio. ¡Vamos! 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 Si lo quiero hacer, me lo quiero hacer. ¡Y nada! ¡Vamos! ¡Aquí lo tiene! ¡Lo tiene que probar las cuerdas! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene con las cuerdas! ¡Está dejando! ¡Está cansado! ¡Ganchos! ¡Más ganchos! No pudieron abrir más este encuentro Muy bien, muy bien Un aplauso para los vecinos Ládez ¡Trennido encuentro! Hombres como eso Les necesito pero en la casa Así es Así es, Fancadez Fue un tremendo encuentro Por primera vez Después de cuatro luchas Tenemos una Que se va a decidir Por decisión de los jueces Diría la canción Olvida No es fácil para mí Y no había tomado en cuenta eso Como no es el primer encuentro Que se acaba por decisión Lamentablemente, creo yo que está difícil para los jueces deliberar y tomar un veredicto, pero creo que se logró el sueño y un aplauso a los dos muchachos que se animaron a este choque de pitales. ¿Quieres ver? Son atletas, atletas natos. Están muy reídos, no sabemos si el nava fucker o la bestia verde conoce a ser. ¿La van a llevar a su otro? Desmientanme, pero yo creo que la bestia verde empezó floja, pero terminó de la mejor manera. Como debe ser todo, hermano, todo. Gobernador de nuestra agenda contienda, por tres votos a cero, en la esquina azul, Ricardo Navarro. ¡No, no, 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 no.